Por su parte, la conferencia episcopal manda contundente comunicado a la población hondureña, esto para acudir a los procesos electorales ese 28 de noviembre. Sí, creo que el comunicado es como que un español muy entendible. Se nos ha dicho, no votemos partidos, votemos por personas. Segundo, veamos quiénes son estas personas. ¿Qué elementos tienen? ¿Cuál es su fama? ¿Qué es lo que les caracteriza? ¿Qué es lo que se dice de ellos? Pero tampoco es que nos vamos a dejar llevar por un comentario de forma subjetivista, sino también que hay cosas que se saben, que se conocen, y cada persona, teniendo uso de razón, se acerca a las urnas y como nos ha dicho los obispos, no votamos partidos, votamos personas, y aquellas que creemos que son las mejores para que nos gobiernen.